Con la edición de Alejandro y la voz de Magnolia, sean bienvenidos al canal que poco a poco va entrando al corazón de los hogares. Regenera, siembra y cosecharás. Hoy les compartiré una pequeña información sobre una hortaliza que pertenece a la familia de las liliáceas y que produce lágrimas. Lágrimas de felicidad a la persona que corta su bulbo en pedacitos. Y se trata de la cebolla. Las hay rojas, las hay blancas, amarillas, con ramas, se le dice cebolleta, cebollino, cebollín. Y es íntima amiga de la cocina a nivel mundial. Y hoy veremos su versión en polvo. Así es que acompáñenme a preparar cebolla en polvo. Por sugerencia de la doctora María Andrea Ríos, hoy iniciaremos la elaboración de este alimento en un ambiente natural y tranquilo. Entonces, tengo aquí dos cebollas rojas, le decimos cabezona, le dicen cebolla de huevo en otros lugares, cebolla blanca. Ya la partí porque ya he avanzado el proceso y ya están lavadas. La mesa está viejita, es rústica, pero está limpia. La bandeja está lavada, todo está limpio. Entonces, lo que hacemos es partir la cebolla a la mitad y sacamos sus julianas. Son julianas relativamente delgadas, pues entre más delgadas se deshidratan mucho más rápido. Vamos a acomodarlas en la bandeja de horno y les vamos a separar las láminas. Las vamos a exponer al sol porque el sol las va a deshidratar. Si hay muy buen sol, todo el día pueden salir en un día. Y si no, tendremos que aplicarle más horas de sol al día siguiente. Aquí hay muchos bichitos. Les encanta la piel mía, la de todos nosotros. Aquí cuando viene gente a visitarme, a ellos no los pican, solamente nos pican a nosotros. Pueden también hacerlo en el horno, deshidratarlas en el horno, pero que no sea mayor a 40 o 50 grados de temperatura. Y yo prefiero pues hacerlo de forma natural, frente al sol, pues que más que nos regala su calor, sus propiedades. Entre más nosotros las cortemos, las julianitas delgaditas, que más rápido se van a acercar a deshidratarlas. Y estendremos muy bien. Y ya las vamos a colocar al sol y les muestro. Quiero compartirles que fueron dos cabezonas grandes rojas y una blanca. Si su bandeja es más grande, es mejor que aprovechen la oportunidad para que deshidraten una buena cantidad desde que tengan varias bandejas. Yo apenas tenía esta disponible, ahí ya quedan expuestas al sol. Miren esa belleza espectacular, esa fusión de sabores entre roja y blanca. Nos va a quedar una delicia para sazonar nuestros alimentos. Entonces las dejaremos aquí todo el día a ver qué sucede y les estaré contando. Mírenla. La cojín fragante y esta pilluela se está llevando la cabezona. Ay, esta niña mire cómo corre, cómo le rinde. ¡Corre! ¡No mires atrás! Ay, Dios mío, esta competencia. Niñas, mis cabezonas no, por favor. Vayan a otro lado. Este día está hermosísimo, con bastante sol. Y así transcurre la deshidratación de la cebolla cabezona roja y blanca que pusimos esta mañana. Tuve que levantarlas del suelo, del piso, porque las hormigas podadoras se las estaban llevando. Entonces aquí las coloco en esta butaca. Espero que aquí no vayan a subir por esas patas de la silla. Y miren cómo va linda esa deshidratación. Las voy a mover un poquito para voltearlas y se deshidraten por el otro lado. Vamos a ver si hoy alcanzan a estar. Y si no, mañana las colocamos nuevamente. Acabo de recoger la bandeja que estaba expuesta al sol. Ayer estuvo en el sol varias horas y hoy toda la mañana. Ella ya está lista. Miren, miren cómo suena. Cuando ya se siente crocante, ya está lista para ser triturada. Entonces yo la voy a triturar en un molinito de café, porque lo que vamos a hacer es polvo de cebolla o cebolla en polvo. Las mosquitas me vienen persiguiendo. Mira, ahí hay una. Mira, yo esto, esto lo tenía cubierto con una tela toldillo, porque pensé que la cabezona no era atractiva para los bichos, pero sí les gusta. Voy a pasarlo a un molino. Ustedes en un triturador de alimentos o puede ser en una licuadora también. Yo tengo un molinito de café que ya se los presento. Este es mi molino de café. Me sirve tanto para café como para semillas y frutos secos. Entonces voy a pasar todas estas laminitas al molino. Miren, acá lo pasé ya a mi molino, lo voy a tapar y voy a triturar. Les presento el resultado. Ella está finita. Miren, se deshace. Ahí hay unos grubitos que me hizo falta deshacer con el tenedor, con la cuchara. Pero, si la queremos más finita, la cernimos. Aquí yo tengo un colador y simplemente es pasarla por un colador y envasarla en una botellita de vidrio esterilizada con su respectiva tapa para nuestro consumo. El aroma es sencillamente exquisito. Para quienes nos gusta este tipo de aderezos, como es la cabezona roja y la blanca para los alimentos de sal, esta es una buena opción de tener nuestro aderezo o sazonador listo en un frasquito. De verdad, el aroma es espectacular. Lo que sí les recomiendo es que no la vayan a retirar del sol hasta que no esté muy crocante cada una de las láminas de cebolla. Si les falta un poquito, la pueden pasar primero por el calor. La colocan en una cacerolita que no se pegue, con fuego demasiado bajo, casi que no se vea el fuego. Y revuelven suavemente con una cucharita de palo, por ahí unos 5 minuticos y luego sí la procesan. Acabo de envasarla en mi frasquito de vidrio. Se debe usar pues en el menor tiempo posible porque ustedes saben que no tiene ningún conservante ya que todo lo que hicimos fue natural, sin colorantes, ni conservantes, ni químicos. Esta es una buena alternativa para cuando tengamos afán, que querramos preparar una receta de sal así rapidito, que requiera cebolla y no queremos picar o no la tenemos a la mano fresca, pues esta es una opción muy buena para esos momentos. Con la cebolla en polvo, que la tengo acá en este frasco, me acabo de preparar esta deliciosa y nutritiva arepa que contiene cebolla en polvo, chía, ajonjolí, mantequilla guí, sal y agua. Miren esa delicia. La cebolla cabezona es un azúcar natural, con un alto contenido en vitamina B6, A, C, E y abundante fibra. Minerales como el sodio, el potasio, el hierro, el ácido fólico. Ayuda a reducir las probabilidades de enfermedades cardiovasculares y el colesterol. También es beneficiosa para la circulación. Es antibactericida, espectorante, diurética, digestiva y depurativa y muchas cualidades más. Por su alto contenido en azufre, las personas deben revisar y consultar su historia clínica para casos en que su consumo sea muy alto. Porque recuerden, debemos evitar los extremos en el consumo de los alimentos. Espero que esta elaboración de la cebolla en polvo les haya gustado. Los inspire y les dé la tranquilidad de que fue elaborada por ustedes mismos de manera limpia, sana, sin aditivos. Espero que compartan esta información con sus amistades y su familia para que ellos también se beneficien de todos estos tisitos que les damos en este canal. Yo me quedo disfrutando de esta exquisita arepa acompañada de una changua con huevo aderezada con culantro. Gracias por ver el canal y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! Gracias por ver el canal. ¡Gracias!